De acuerdo a la Cancillería ecuatoriana, el jefe de Estado además mantendrá un encuentro con la comunidad migrante, una reunión con inversionistas y empresarios del sector privado y la firma de un acuerdo de prevención y combate contra la corrupción. Este último se enmarca en tres puntos, el intercambio de buenas prácticas entre todos los países del sistema de la Organización de Naciones Unidas, el desarrollo de indicadores que permitan una mediación de todos los países por igual, y el tercero, que es la prevención y educación en valores. Asimismo, la Canciller María Fernanda Espinosa dio a conocer que el primer mandatario mantendrá reuniones bilaterales con presidentes de varios países. En los próximos días se conocerá la comitiva que acompañará al jefe de Estado en este viaje internacional. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano.